¿Una nueva versión del ángel de la muerte? ¿Enfermera cambia medicamento a pacientes y termina con la vida de 10? Pues esto es lo que te voy a platicar hoy. Todo comenzó a raíz de que la policía de Medford fue contactada por médicos debido a un incidente, el deceso de un paciente en el Centro Médico Regional Asante Rock, en Oregon, Estados Unidos. Al parecer se le había suministrado todo lo necesario para que viviera, pero aún así no lo había logrado. Eso, entre otras cosas, era una dosis de fentanilo en la cual le era de utilidad para disminuir sus dolencias. Se creía había sido cambiada por simple agua de la llave. La principal sospechosa era una enfermera del nosocomio que, desafortunadamente, también estaba relacionada con el fallecimiento de otras nueve personas, todas con similitudes entre sí. En los casos, ella había estado interviniendo de alguna forma, ya fuera como cuidadora o solo de paso, cambiando instrumentos médicos, sustituyendo medicamentos o cosas así por el estilo. Pero, ¿por qué no se había actuado antes? Esto se debe a que sus compañeros querían estar seguros y no solamente culpar por culpar a alguien. Fue por eso que, una vez, corroboraron toda la información que tenían de la mujer con datos que tenían sus orígenes a finales del año 2022, que llamaron a las autoridades. Una vez fueron notificados elementos de la ley y el orden comenzaron con la investigación, eso a mediados de diciembre del año 2023. Entrevistaron tanto a trabajadores del Centro Médico Regional Asante Roque como a las familias afectadas. Los primeros aseguraron que no solo habían sido 10 las personas dañadas, habían sido decenas, solamente que esas eran las que habían perecido. Peculiarmente, todas, como se mencionó previamente, habían resultado heridas por el desvío de medicamentos, es decir, aquello que se describe como el acto de reemplazar una sustancia con otro medicamento. Una mujer que perdió a un ser querido habló con los uniformados y lo que les dijo se supo después cuando decidió contar su versión de los hechos a los medios de comunicación norteamericanos. Entre lo comentado por Diane Rogers, residente de Klamath Falls, a los efectivos estuvo que el 26 de julio del año 2023, funcionarios de la Asante Roque le comunicaron que su esposo había fallecido. Barry Samson, de 74 años de edad, había perdido la vida a causa de una infección bacteriana, misma que había sido causada supuestamente por el reemplazo del fentanilo que se le estaba suministrando por agua de la llave no esterilizada. Y es que, de acuerdo a las indagatorias correspondientes que siguieron su curso, el lugar de donde la enfermera habría tomado el agua tampoco es que sea muy seguro del todo, según los propios empleados del centro médico, puesto que la zona se encuentra en la unidad de cuidados intensivos y en la unidad de cuidados coronarios, ubicadas en una de las partes más antiguas del edificio. Ahí, los suministros presuntamente no son seguros para los pacientes, ni siquiera para lavarse la cara, por lo que ya ni se diga al ser intercambiado por un medicamento para reducir el dolor o los síntomas de una enfermedad. De hecho, el propio Asante Roque hizo declaraciones públicas sobre la calidad del agua potable en el año 2023, dejando claro que era la causante de un buen número de infecciones que, por ese entonces, estaban atacando partes de Oregon. Pero, volviendo al tema de la enfermera, se dio a conocer que, inesperadamente, había renunciado a su cargo en el centro médico, lo más probable es que, a sabiendas de que estaba siendo investigada por homicidio culposo y no de uno, sino de diez. Los últimos detalles que se conocen es que ya no se encuentra laborando en el campo médico o el área de la salud, y, debido a que las indagatorias continúan, su nombre no ha sido revelado al público, por lo que no es posible identificarla. Se espera que, muy pronto, se arme un caso contra ella en donde se le acuse de todas las muertes que cometió, de manera que pueda pagar por todo el daño que le hizo a las familias estadounidenses que solo esperaban que su familiar o su ser querido mejorara para volver a estar con él o con ella. Por lo pronto, lo que va de esta historia hace recordar al ángel de la muerte, ¿Y quién era? Pues bueno, Charles Cullen, un enfermero que se dedicaba a terminar con la vida de las personas mediante digoxina, un medicamento que se utiliza para tratar a las personas con latidos cardíacos irregulares o insuficiencia cardíaca. En pequeñas cantidades, claro, pues, puede llegar a ser mortal, que en este caso, pues, lo fue. Fue atrapada gracias a Amy Logren, una compañera que tenía en el centro médico de Nueva Jersey. Con ella formó una estrecha relación, se convirtió en su confidente, amiga y probablemente estaban encaminados a más que eso. Pero esta se dio cuenta de todas las fechorías que realizaba Cullen a escondidas. De modo que fue pieza fundamental para que agentes policíacos detuvieran al que sería apodado como el ángel de la muerte, quien reconoció haberle quitado la vida a entre 30 y 40 de sus pacientes. Aunque después el mismo reveló ese número podía estar más cerca de los 400 que de los 100. ¡Amen! ¡Gracias! ¡Gracias!